El Edson Rojas, de 24 años, fue capturado en Florancia por personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional, luego de agredir con un objeto contundente a un hombre de 65 años durante una riña registrada en el barrio Mareigua de Valledupar. La persona afectada presenta una herida abierta en la frente, con lo que fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder como presunto responsable por el delito de lesiones personales y dejado a disposición de la Fiscalía.